No, 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 no pasa, pero... ¡Hey, perdón! ¿Te vas a pasar? No, 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 perdón. Bueno, esta fue la derroción. Chile le ganó 20 a 0 a Brasil. Esta fue la nota. ¡Adiós, adiós! ¡Pare, pare! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, perdón! Sigamos con las informaciones del deportivo. David Pizarro. Mejor dicho, pizarra Vuelve del fútbol italiano a Chile Para deleitarnos con sus mejores jugadas Allá en el pinto Durán Se anduvo apareciendo a este jugador Con las nuevas contrataciones Que hizo el loco Vamos a ver las imágenes Tenemos en vivo y en directo el contacto Con un hincha totalmente enfurecido Con este jugador ¡Intolerable! ¡Intolerable! Esto no se puede permitir en estos días En el fútbol chileno Esto no tiene nada de toleración Lo agredió en su propio auto ¡Cero privacidad! Vamos con la nota Aquí estamos en directo esperando a la máxima figura De nuestro conjunto nacional Estamos hablando de David Pizarra Con un eufórico hincha de 5.000 Apoyando su máximo ídolo Bueno, aquí vemos Llegando a David Pizarra El conjunto italiano lo trae directamente Bueno, ¿qué sientes al llegar a este país? ¡No hermoso! ¿Qué sientes? ¡Ándate! ¡Fuera! Bueno, me siento bastante posicionado El apoyo incondicional de la dama Creo que esto ha sido bastante bueno Y bueno, estamos esperando que ahora Podamos hacer un buen trabajo en el equipo del E.W. York Y bueno, me siento... ¡Ándate! ¡Ándate! Me siento muy emocionado por el equipo del E.W. York ¡Ándate! ¡Éh! Me gusta el apoyo incondicional Me encanta y... ...y quiero deleitarlo con una pequeña... Mula, 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 Andate, Andate No, 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 mato al club, chao nomas, mata al club, asesino Muchas gracias Bueno, aquí termino el contacto en directo, dentro de la concentración chilena Muchas gracias, muchas gracias Adiós, David Ya Mula Esto es una atentada, hay pizarra Mula, 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 Mula Qué estarás sucediendo A ver la puerta Ese hinchar está muy molesto Señor que los son, que los son, que los traicioné Traicioné ¿Lo traicionaste? Andate, traicionero Eso fue, nos pagamos, antes de que tengamos algún conflicto con ellos. Impactante, ¿no? Esto no se admite en estos días en el fútbol chileno. ¿Se acuerdan ustedes que en el año 73 Chile perdía por 5-0 ante la escuadra Brasil en el Estadio Nacional? Hoy día esa historia se acabó, no existe más. Chile 20, Brasil 0, una goleada idólica. ¡Tolerable! Chile, pésimos 20-0 al conjunto de Brasil con 18 valentes casales. ¡Tolerable! ¡Tolerable! Esto sigue así. Este fútbol chileno es todo. Estaban viendo el Chile fuerte. Esto merece, ¡vámonos! ¡Vámonos y vámonos! Chile y Brasil 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 ¿Lo crees o no lo crees? Dígalo usted mismo ¿Se acuerda que en el más tercero de Changal Mazú perdida por tres se da cero? Eso era intolerable ¿Qué pasa en estos días? Tenemos un Mazú sólido Competente Que juega un buen tenio Y está subiendo cada vez en el ranking ATP Mazú va a desarrollar el Federer por cinco sets a cero ¡Vamos para la nota! ¡Vamos! 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 No, 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 no ¡Tres! Pégate, pégate ¡Está así de ancha! ¡Así de ancha! Así, ¿eh?